En el YouTube está en un video para cargarle a esto, no sé, el launch, ¿cómo se llama el juego? Yo no sé, se llama esa cosa, ¿ves bro? Está ahí, pero yo no sé, pero sí, si te gusta para que cargues esa cosa que está ahí, esa cara arriba, no sé, ese rojo, pero no sé, pero si te gusta descargar, que cargues y ya. Vamos a ver, play, a ver, pero, pero, pero sí, pero, pero chicos, porque no, no es el coronavirus, ahí, ahí afuera, que hay coronavirus, porque entonces. No, 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 wrong, 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 wrong. Vale, 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 porque, bueno, pero, sí, sí, vale, chicos, porque ahí afuera hay coronavirus, porque sube, 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 a ver, Tienes que sobrevivir el coronavirus, porque chicos, sobrevívales, vale, chicos, vale, sobreviva el coronavirus, porque está afuera, pero tienes que poner, que aquí, que hace, que vamos a morir, entonces, sobrevívales, vale, vamos a volver a comenzar, pero yo soy el Mateo, Sony, entonces yo soy, vale, y vamos a volver a comenzar el juego, a ver, cual vamos a tocar, a ver, este, esa cosa, a ver, De uno, vale, 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 Ha llegado a mi atención que no te vas a medir. ¿El vaso? No. La cartera... ¡Uy! ¡Contré! ¡Contré! ¡Te mueves! ¡Alto! ¡Oh! ¡Uy! ¡Metió! ¡Qué coño! ¿Qué? ¡Ah! ¡Y sale el payaso! ¡No es cierto! ¡Ah! ... Mereza, eso es todo el hombre, ¿no? ¡Vale! ¡Tenemos de dos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Quiero jugar! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué hacemos? ¿Esto es todo? ¿El lápiz? ¿Lo tiene? ¡No! 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 ¡Sí! ¡El lápiz! ¡El lápiz! ¡El lápiz! ¡El lápiz! ¡El lápiz! ¡A ver! ¡No puedo dar click! ¡No! ¡Es de serio! A ver... ¡Vamos a ver! ¡El lápiz no! Pero no se puede... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Eso salió. A ver. No hay nada. No hay nada. Eh. 3. A ver. ¡Un muñete! ¡Ah! Muñete. Ah no. No 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 era mentira. Sí, muy bien. Muy bien. Qué coño. ¡Uu! ¡Uu! ¿Qué? ¡Que no hay niños! ¡Que no hay niños! ¿Qué es eso? ¡Una po-! ¿Qué coño? ¡Es un hombre con una po-! No, que no hay niños. Ese hombre. A ver. No, 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 no. A ver. ¿Cuál fantasma? A ver. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Vamos a correr! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué coño? ¿Un Pokémon? ¿Qué coño? ¡Uh! Pero... ¿Qué coño? Vale. Te mueve 4. ¿Qué coño? ¡Uh! Esto... ¡Wow! Es un poco... Oye... Chicos... Parece como un Pokémon. Parece como el Pikachu, ¿no? A ver. No, 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 no. ¡Wrong, wrong, wrong! No sé. A ver. ¡Oh! ¡Corté algo! 5. Vale. Falta más de una. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Wow! Pero... pero... ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos a ver. Y ese tipo está... Dios mío. Está loco, Dios mío. Pero no hace nada. El ovis de sangre. La forma de ovis de sangre. ¿Qué es? ¿Es el hombre? Creo que es el hombre de él. Sí, yo... ¿Por qué usarle sangre? Que no me... ¿Puedo decir? No, 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 no. ¡Wrong, wrong, wrong! ¡Wong! ¡Wong! ¡Uy! ¡Wong! ¡Wong! A ver. A ver. ¡Wong, Fantaza! Aquí hay algo. Yo no sé. No. No. No, en serio. Era no, la, la, no, no. Vale. No era, no era. Oh, sí. Es el otro gran... Es el gran... ¿Qué es esto? ¿Vale? No, 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 no. Que no haya niños. Que no haya niños. No, que no haya niños. Adiós. Vale. Ahí está. Vale. Pero faltaba una. ¿Cuál faltaba? A ver, faltaba una. Faltaba una. Faltaba, faltaba. Faltaba, faltaba. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! ¡6! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Era el agua! ¡Ah! Vale. ¡Dioño! ¡What! ¡Dioño! ¡Uy... ¡Uy... ¡Dioño! ¡Dioño! Está jugando con... No puede ser. ¡Dioño! ¡Dioño! ¡Yo win! ¡Muy bien! Y ahí está el Pokémon. ¡Guau! ¿Eh? Hemos ganado. wow, tu ganaste, muy bien pero si te ha gustado el video que te gusta y si te gusta descargar descargalo en la de like si, si, suscríbete que descargues y ya y dice play otra vez o deja otra vez que descargue para que descargues y ya porque se olvida el coronavirus vale, porque se olvida y adiós